Ya recibo también con mucho gusto a una amiga de siempre, Yadel Quisaldaña, especialista en comunicación de la Casa de Cultura 20 de Octubre. Bienvenida mi amiga. Y ayer usted estuvo de cumpleaños. Así es. Muchas felicidades. Así que cumples años el mismo día que las revistas Frecuencias. El mismo día que las Frecuencias. Así que a nombre de todo nuestro equipo, la sincera felicitación. Gracias, igual para todo el colectivo, ¿no? Que ayer también estuvieron de aniversario. Muchas gracias. ¿Qué nos traes para este fin de semana? Bueno, primeramente voy a felicitar a la emisora Radio Ciudad Monumento que también está hoy de aniversario y que tú también en buena forma formas parte de este gran colectivo. Así que muchas felicidades para este emisora de nuestra ciudad. Bueno, Adel, mira, para este viernes tenemos previsto que en horario de la noche se realice el espacio Crearte. Es un espacio que está dedicado a rendirle homenaje a personalidades de la cultura de nuestra ciudad. Este espacio se realiza siempre a partir de las 8 de la noche en los portales de Casa de Cultura. Así que desde ya le estamos haciendo la invitación a todos para que estén con nosotros allí. Para este sábado, bueno, tenemos el espacio Sábado del Libro que se realiza a partir de las 9 de la mañana en los portales de Casa con el especialista Ergo Encaro de Literatura, donde van a estar, bueno, talleristas y miembros de la vanguardia artística literaria de nuestra ciudad. Así que ya saben, a partir de las 9 de la mañana, recordarles que esto es un espacio que se realiza en coordinación con el Centro Provincial del Libro y que, bueno, allí pueden disfrutar también, bueno, pues de ventas, expoventas de libros que se van a estar presentando en este espacio. En el horario de la noche vamos a estar presentando el espacio Sábado Camino al Arte, que es un espacio que se realiza precisamente en las Noches Vallamesa, precisamente un poco que para apoyar el disfrute y la recreación que se realiza todos los sábados en nuestra ciudad. Y, bueno, aquí vamos a estar presentando un espacio variado que se conforma con el equipo que está de guardia en nuestra institución, así que, por lo tanto, lo estamos invitando para que todas aquellas personas que este sábado se dediquen, bueno, pues a pasear por lo que es el centro de la ciudad, pues pueden disfrutar con nosotros de este espacio allí. Para este domingo, a partir de las 8 de la noche, vamos a estar presentando en el Portal de Casa un recital con el mariachi Tierra Brava. Así que aquellas personas que son amantes de este género musical, pues ya saben, a partir de las 8 de la noche en el Portal de Casa y acto seguido de este espacio, bueno, pues pueden disfrutar en el patio de casa, la discoteca que se realiza allí con el proyecto de Teniente Rey. Así que ya están invitados por parte nuestra. Quiero recordarles también a todos los promotores culturales que pertenecen a nuestra institución, Municipio de Guayamo, que todos los jueves ya inició el curso de superación y habilitación que se realiza a partir de las 9 de la mañana y que allí, bueno, van a recibir temas de apreciación literaria, apreciación artística y promotores culturales. Así que, nada, esta es la información que tengo para ustedes y que nada, que desearles una buena tarde y una feliz jornada. Muchísimas gracias también, excelente fin de semana para ti, Adelky, y para todos los amigos que trabajan, lo que tienen que ver con la Casa de Cultura, los artistas aficionados y a ese público, sin el cual no tendría sentido el arte, ¿verdad? Y que lleguen los fines de semana ya a disfrutar de ese gran talento y esa gran preparación que tienen ahí en la casa. Gracias una vez más, Adelky.